¿Cómo les va? Yo soy Maxi Flaco Gamer y una vez más los invito a ver un partido de FIFA 14 en temporadas online, como casi siempre juego, y como casi siempre juego también con Juventus este es un partido contra el Barcelona y en este no solamente quiero contarles del partido que van a ver sino de una situación particular está bien, yo no puedo pedir que las cosas se cumplan, pero realmente esta razón más que nada yo lo gano el partido, pero es para que vean que hay jugadores que juegan al FIFA y no les importan al partido o sea antes se ponen a mostrar que saben apretar algunos botones o algunas teclas según en qué consola lo estén jugando porque este es un jugador que exceptuando el gol que me metí hoy, alguna jugada que intentó se le ha pasado todo el partido yendo para atrás, para adelante para adelante, para atrás, para adelante dando vueltas en sí mismo no sé cómo explicarlo, la pisaba tocaba para todos lados o sea, una cosa es un equipo que toca para todos lados organizado para hacer un gol y otra es uno que subestima la toca de taco hace pisadita y yo digo eso eso no no es de un buen jugador, o sea es bueno el tipo pero no es de un jugador serio que quiere ganar el partido es un jugador que quiere pasarse la bromeando hasta cuando ganás porque yo el partido lo voy a ganar pero él seguía con su no sé cómo llamarlo pero seguía con sus jugadas, sus movimientos haciendo lo mismo yo quiero protestar por esto pero no sé cómo describir lo que quiero mostrar por eso yo me voy a callar y los dejo viendo lo que es el partido que sufrí porque realmente lo sufrí el partido pero no se imaginan pero no porque vos decís mirá gané el final o así sino porque sufrí diciendo yo estoy esforzándome bueno es una manera así yo me estoy esforzando por sacar tres puntos por ganar el partido te tenés que encontrar con esta gente que la única idea interesante que tiene es pasar la pelota a alguien y pisarla para acá pisarla para allá pisarla para allá pisarla para allá como si estuvieran ganando 7 a 0 el partido y probablemente estás empatando o perdiendo o estás ganando pero por un gol no le importa siguen haciendo eso no es la primera vez que me encuentro con gente así solamente que hay otras que hacían eso y aunque sea jugaban bien esta se la pasó haciendo eso y no hacía nada más que eso nada más que eso me callo y los dejo viendo el resumen que ya arrancó y no sé espero que estén un poquito en este caso al menos una vez un poquito de acuerdo con lo que estoy pensando Marquisio Jovinco espera esa pelota levantada aquí se abre fácil le pegó un zapatazo gol arranca nuevamente el partido uno a cero uno a cero a este jugador no le falta nada cualquier delantero sueña con tener a uno como él en el equipo hay seguridad bajo los tres palos el arquero se queda con ella juega la pelota de taco ahora Jordi Alba entra el jugador entra el jugador y quizás tenga una se abre espacio y puede ser una oportunidad levantan esa pelota que la tiene y está pelota que se va lejos y a la tribuna Fernando Llorente Mauricio Isla bienvenida sigue la recuperación de la pelota ole lindo toco se ha equivocado en el traslado Jovinco espera esa pelota levantada Machirano Pedro se abre el paso y puede ser una oportunidad va y le pega zapatazo ahora Jordi Alba dibuja la maestro ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón Giorgio Chiellini se abre el paso y puede ser una oportunidad buen disparo la pelota pega en el arquero el gol que llega del jugador más esperado por todos aquel de la portada de los lunes es un jugador muy regular es la estrella del equipo Andrea Pirlo le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas se abre el paso y puede ser una oportunidad el asistente que levanta la bandera fuera de juego Javi que bien que ha jugado la pelota de tanto Javier Machirano la quiso hacer de lujo y perdió la pelota se abre el paso y puede ser una oportunidad Messi pelota de Dani Alves se abre el paso y puede ser una oportunidad la redonda es suya Epa saca lujo con el taco Mauricio Isla Jovinco espera esa pelota levantada se abre el paso y puede ser una oportunidad buen movimiento del compañero sin la pelota ahora Jordi Alba Fernando Llorente buen anticipo jugando para afuera juega la pelota de taco Giorgio Chiellini jugando a Samoa Javi se lucha por la pelota la jugó de tacto y no pasa nada la pelota le llega como un peluche cuando le tira el central que dice que se termina la primera parte de este 1 a 1 un técnico en el vestuario se sentirá afortunado porque estar empatado arranca ahí el complemento del partido ¡Oh! ¡El himno toco! ahora Jordi Alba esta pelota la lleva atadita no la quiere soltar muy buena pelota la devolución espectacular impresión de peligro buena acción ¡Dibújela maestro! esa pelotudo para meterla con la presión encima pero logran solventarla Fernando Llorente cuando a Samoa Neymar Xavi entra el jugador y pisata una se abre el paso y puede ser una oportunidad que bien que bien que ha jugado la pelota de tanto Machirano se le ha escapado la chimbomba tapan bien el centro Xavi Xavi levantan levantan esa pelota que quiere ser recibida por Neymar Fernando Llorente Palón que le queda justo en el cinturón del terreno Fernando Llorente Fernando Llorente ahora Jordi Alba y le vuelve la pelota con la pelota Sergio Busquets se ha jugado mucho en la entrada al balón sale disparado Neymar cuanta posibilidad de generar algo Marquisio Xavi esa pelota levantada va rumbo a Messi Lionel Messi Ataque tiene apoyo por la derecha Marquisio cuando a Samoa se acerca y crea peligro se abre el paso y está y le va a pegar ¡Gol! el gol que le da la ventaja en el partido hermosa definición a la base del poste y en la esquina donde el arquero se le hacía muy difícil llegar que pedazo de gol pasa cerca del arquero pero este no puede retenerlo con la pelota Sergio Busquets Lionel Messi le dan la pelota y es un peligro latente juega para él solo pero tiene sello de goleador Marquisio este jugador Marito está para correr un maratón después del partido es un gran jugador y tiene una resistencia impresionante la colocación es todo gran anticipo y se queda con la pelota que bien que la hizo transporta la pelota zona de ataque gana bien esa pelota sobre el costado Marquisio gana muy bien para afuera es para pegarle y el arquero lo para la verdad que está mejorando están los grandotes en el área tiro de esquina de enorme trascendencia marquilla manero de sacar el balón desesperado es para que juegue con smoking me parece que esto no se va a mover mal están quedando cinco el partido con la pelota Sergio Busquets Neymar pésima ejecución en el traslado y el balón que se va Pau 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 cuánta brillanteza detrás de ese pase es un mago Fernando Llorente Messi van en el cuerpo a cuerpo por el balón Neymar le ha pegado un soportoso ahora Jordi Alba el árbitro fin del final del partido ¡Gracias!